¡Qué bueno que pudiste esperarme! ¿Y tu amiga? ¿No regresó? No, le tocó irse, tenía una clase. Ah, entonces vamos, porque hoy quiero que hagamos algo especial. ¿Algo especial? A ver, ¿en qué estás pensando? ¿Y cuáles son tus planes para hoy? Bueno, terminé de estudiar, pero tengo que llegar a la casa a hacer tareas y en la noche trabajar. Ajá, ¿y qué puedo hacer para que por hoy suspendas o el estudio o el trabajo? Mira, yo tengo por aquí algún dinero. No sé, quisiera hacer algo así de lo que hacen los ricos. ¿Estás loco? Pues, si tener planes en la vida es estar loco, entonces sí, estoy loco, ¡estoy loco de remate! No, pero yo te juro, yo te juro que algún día, Camila, algún día voy a tener mucho, muchísimo dinero. ¿Así que planeas ser rico? ¿Por qué no? Todo el mundo tiene ese sueño. Pero en mi caso, ese sueño se va a hacer realidad. ¿Estás muy seguro? Ay, por favor, como si fuera tan fácil, Miguel. No, no lo será. Pero yo lo voy a lograr. Acuérdate siempre que hoy te lo estoy diciendo. Yo, Miguel, voy a ser un hombre rico, muy rico. Ya lo verás, ya lo verás. Vamos. No, 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 no ¡Gracias!